Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra Por amor hay quien haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez al calvario con una cruz a cuestas Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de una mariposa los colores se crean Por amor existía en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor soy de ti Y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor Una noche cualquiera Una man que se empueja Por amor Por amor En un beso se calman unos labios que esperan Por amor Ya no llevo las cruces que dio el sufrimiento Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor No llevo las frutas Por amor Por amor por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor.